Jornada 4 Guardianes 2020 Vamos a analizar Porque si Necaxa Gana 1-0 a Mazatlán Pues Mazatlán le ganó los Diablos Rojos Del Toluca el pasado viernes Sin embargo en el empate Que tuvo América con Necaxa Se vio una mejoría de los Hidrocálidos Y por fin suman un punto Lo dije en el torneo Pasado y el antepasado Que Necaxa siempre puede hacer Una fortaleza en victoria Por su parte Pachuca En el Hidalgo pierde 0-1 contra León Bueno ahora no se le da Pues el partido a los de Pesolano sin embargo tienen Que afinar y buscar una estructura Buena para lograr Grandes cosas para que así Puedan funcionar como escuadra Ahora bien Vamos a hablar de Tigres Porque le ganan a Puebla Imagínate como está Puebla Que está trabajando bien Puebla tiene un gran equipo Tiene grandes cosas a destacar En estos momentos Que pues ya en el torneo pasado Pues ya con Reynoso Pues estaba haciendo muy bien las cosas Ahora bien Vamos a hablar de Tigres Que simplemente tienen a Leo Fernández Y no lo ocupan Bueno Querétaro gana 1-0 Si Con Cruz Azul Si ya por fin Ya los bajan de la nube Y eso es bueno Y eso es por salud Dicen por ahí Para la afición Cruz Azulina Era lo mejor Porque si van a creer Si van a creer Y imagínate Cuando dicen que la caída Es más alta Cuando es más alta Duele más Mejor que sea tiempo Y así pues Plantien Y que tengan humildad Porque ya se entiende En el Real Madrid Y pues no Es un equipo Que tiene que trabajar Y fortalecerse Porque de nada sirve Que ganes Las 17 jornadas Y en la liguilla En cuartos Semifinales O en final Te van a eliminar Pues no Ahora bien Juárez 0-2 Chivas Juárez Lo bueno Marco Fabián Por su parte Chivas ya ganó Pero bueno 1-1 Monterrey Allí en Seú Contra Pumas Atlético San Luis Gana Allí en Tijuana Y posteriormente Toluca Gana Si Pues Zambu Dependencia Mucho se tiene que ver Este Hombre Para guiar Al cuadro rojo Y por su parte La América Noche tranquila En Seú Vence a la América Así que déjenme saber En la bandeja de comentarios Cómo les fue a tu equipo Suscríbete a este canal Adiós